Reflexión primera de Ángel González Si esto es la vida, Dios, si este es tu obsequio, te doy las gracias, gracias, y te digo, guárdalo para ti y para tus ángeles. Me hace daño la luz con que me alumbras, me enloquece tu música de pájaros, pesa tu cielo demasiado, oprime, aplasta, bajo y gris como una losa. Todo está bien, lo sé, tu orden se cumple, pero alguien envenenó las fuentes de mi vida y mi corazón es pasión inútil, odio ciego, amor desorbitado, crisol donde se funden contrariedades con contradicciones. Y mi voluntad sigue inútilmente empeñada en la lucha más terrible, vivir lo mismo que si tú existieras. ¡Gracias!